Música Muy buenas a todos, pero que no si pero que no estamos haciendo un nuevo video Y esta vez estamos en Minecraft, perdón, la otra serie que nadie conoce, episodio número 25 Y bueno chicos, que he estado haciendo últimamente, la verdad es que no mucho Me he ido un poquito al End, a cazar algunos Endermans, a conseguir un poco de Enderpearls Porque en este episodio, al fin, en este episodio nos vamos a ir a las End Cities Que se supone que, teóricamente en esta versión yo ya debería tener End Cities Y bueno, como pudieron ver en el episodio anterior tenía alrededor de 70 niveles, algo así Bueno, tenía 75, 75, y los he gastado todos en hacerme herramientas y cosas varias Me voy a llevar esto, voy a dejar esto por aquí Esto por aquí lo voy a dejar, me voy a llevar esto Oh no, no, no me lo llevo porque creo que tengo por aquí hechos Pero bueno, el caso, que me estuve haciendo un poquito de herramientas para poder usarlas al máximo Sin mending, evidentemente Para después ponerles mending y al momento que haga la granja de Endermans, pues repararlos Ya, la granja de Endermans y es un proyecto bastante cercano Que quisiera hacer a la de ya, pero bueno El horno, el hornito este que nos... Hola amigo No hay nadie Homicidio, perfecto Toma Muy bien, a ver, tú fuera y tú fuera Solamente quede la experiencia El horno este la verdad es que funciona bastante bien Como pueden ver, metí un montón de pescados y aquí están Ahora, ok, esto mío, por favor, gracias Me voy a llevar esto y voy a ver si... ok, un 64 stack, un stack entero, perfecto Nos vamos a ir hacia el End Ok, vamos a ir hacia el End Y, 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 no sé por qué vengo por arriba, si está aquí abajo Ey tú, ¿por qué le traes otro pico fuera de aquí? Guárdalo aquí, mételo Muy bien Esto, ok, llevo todo, perfecto El... El camaleón tal vez no me sirva del todo, pero bueno Voy a dejar el mechero solamente porque puedo Eh, ¿dónde lo dejo? Esparta, aquí mero Muy bien Como pueden ver, todavía no le hago el altar Ni mucho menos al huevo de dragón, pero bueno Eh, sí, vamos para el... al... al End Y, bueno, los veo con la estrella porque si no Esto va a ser un buen tramo de... de... de cacho, de camino Hola Muy bien, pues vamos a entrar aquí al End Que ya no está el portal... el dragón, o sea que muy bien Muy bien, eh... En el episodio... no En el episodio número 16 Eh, hubo un... un compañero que comentó Y, pues me... me aportó su ayuda Para que me fuera más fluido lo que es el juego Al momento de estar grabando Y la verdad es que si lo... si lo noto, eh Está bastante, bastante bien el aumento Es bastante bueno, la verdad No te voy a mentir Es bastante, bastante... hermoso A ver Eh... ahora Yo no quiero jugármela Y subir así tal cual Ajá Así que lo que voy a hacer es una especie de cabinita En la que... seremos felices Así Así Y, pues voy bajando Y ya está Voy a ir bajando así como si fueran escaleras Para... bueno, no sé si me alcance ¿Sabes? Los bloques Pero bueno, aquí tenemos un montón de endstone Así que... en teoría no debería de... Eh... no debería de ser un problema los bloques A ver Ahí Ahí Como esparta Si no, te mueres A ver Ahí Lo suyo sería, evidentemente Transportarse hasta aquí con enderpearls Pero no me quiero jugar tanto Porque hace mucho que no practico con las enderpearls Así que Prefiero evitar morir Y... que quede un episodio... Jeje Sin fails A ver Eje Ahora, cuando entre a las end cities No sé si se vaya a laguear Porque va a generar mundo en teoría Porque... O sea, puedes entrar por aquí O hacerte un... Un maldito puente de 1200 bloques Y ya está Son dos opciones Y yo prefiero esta A ver, vamos a guardar estos bloques Vamos a ponernos los enderpearls Eh... vamos a poner esto así Esto así Y... voy a guardar así unos cuantos bloques Por si acaso Bueno, vamos a entrar A ver A ver que nos depara el futuro A ver... Que hermoso bloque Muy bien Aquí está El portal de teoría Ahorita debería de desaparecer el... El faro este ¿No? Oh, ya desapareció Muy bien, voy a guardar las coordenadas Las voy a notar en el chat Porque no puedo checar otras cosas Mientras grabo Así que... Menos 1213 Ahí está Muy bien, excelente Ahora ¿Esto lo puedo cortar de un toque? Oh, yeah Oh, yeah Satisfacción Ahora las Chorus Fruit Estas las Chorus Fruit Se supone que las puedes comer A ver, a ver Me las voy a comer un poco más para acá A ver Oh, sí Te teletransportan Oye, muy genial Voy a cortar este también Dámelo todo Y ahora En teoría esto Si lo cocinas Que no me traje un horno Muy bien hecho, esparta Si lo cocinas En teoría Deberías de ser capaz De crear unos bloques especiales Que se hacen con la Chorus Fruit Pero bueno De momento no vamos a hacer eso De momento Prefiero irme tranquilo Llevar la leve Y bueno Aquí está nuestro pilar Para saber que ahí está La vuelta a casa Ahora Esto se supone que con estas cosas Estas cosas de aquí Que se llaman Chorus Plant Estas Chorus Flower, perdón Esta se supone que es la plant Ah no Fruit Y esta es la flower ¿No? Si Ahora se supone que con esto Haces crecer En el overworld Haces crecer Chorus Fruit En En Endstone Se supone Me voy a llevar dos Solamente O no sé Depende de cuántas Quiera agarrar en el camino De momento Solo me voy a llevar dos Voy a intentar no mirar a la gente Porque parece que No son muy amistosos aquí Parecen no ser amistosos Y Dios mío A ver Voy a buscar Islas cercanas a mí Porque no me la quiero jugar tanto Y brincar de isla pequeña En isla pequeña Ay no me digas que no hay isla grande Cerca de mí No me digas que lo demás Son islas pequeñas Ay Dios mío Voy a morir Aquí me muero eh A ver Que esto no es ninguna tontería Estar En el vacío A ver Me voy a ir para allá Es que está súper lejos En serio No hay un lugar más cerca O por lo menos Una isla pequeña De estas más cerca A ver A ver A ver Perdónenme chicos Y es que no me quiero Es que no me quiero arriesgar Pero nada Porque llevo todo el equipamiento Más pro Y la hacha de los subs Y todo Y no me la quiero jugar tanto A ver Una isla A la que pueda llegar fácil Es que está la de allá Está la de allá La grandota Pero claro Tengo que hacer primero Un puente Para asegurar No me la quiero jugar tanto Porque no sé No sé si han aumentado El rango de alcance De las enterperes Así que mejor Me hago un puentecito Así Bien Hazte un puente A ver Quiero que compartan conmigo Las primeras impresiones Que tengo De las end cities O sea No que vean Toda mi búsqueda De las end cities Sino que vean Mi primera impresión Al entrar a estas cosas Porque nunca había entrado Se los prometo Nunca había entrado No había visto las chorus plant Ni nada Muy bien A ver Hasta que tenga 15 bloques Ahora Puedo ir ahí Y ahora tiro Para allá Muy bien Debería de llegar Excelente Y ahora Muy bien En teoría sería buscar La End city Que es como una especie De estructura Morada Con otro tipo de bloques Muy extraña Está bastante bonita La verdad La estructura O sea A mi me gusta Más no sé cuántas Miren Uy Que suerte Que suerte Pero esta no tiene barco No tiene barco Las que me interesan Uy 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 Está muy grande Para Está demasiado grande Uy 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 Pico Pico en mano Vamos No No quiero nada Con usted Ah y si tiene barco Genial Genial Pues ya lo hicimos Chicos Ya lo hicimos Vamos a conquistar La primera End city Del survival Oye Estuvo Está Está bastante cerca De Del portal De regreso Me alegra Oye pues Mira que bien Tiene barco Es una doble estructura Encima es una doble End city O triple No Es triple Es una triple Dios Que pro Que pro Bueno A ver Quieto esparta No te emociones Porque aquí tienes Compañeritos Que te quieren ver morir A ver Vean Ya me están mandando Caca Fuera de aquí Tú Fuera Tú Fuera Bien Tú Muérete Tú Muérete Muy bien Le pego esto Para que no me de Pégale esparta Por favor Igual tú Fuera Muy bien Esas cositas Se llaman shulkers Quiero recordar Y lo que hacen Sus municiones Sus proyectiles Esos raros Es que te dan Un efecto de poción Llamado levitación Y pues Como su nombre Lo dice Levitas Levitas Y te comes una caca Porque si estás De una altura grande Sin feeder falling Te llevas un buen golpe Muy interesante Oye aquí hay un enderman Que la verdad No me importa verlo Vamos a bajar Hola Ay dios Bueno mira Ay dios Bueno mira Podemos agarrar Ventaja de ello Tenemos 5 segundos 4 3 2 1 Ahí está Muy bien Podemos agarrar Ventaja También de los Debuffos que nos ponen Pero bueno Hola A ti no te había visto ¿Cómo te va amigo? Ay Ay No me toques No me toquen Fuera Muy bien A ver Vamos a volver a entrar por aquí Que lo suyo sería entrar por aquí A ver Hola Hola amigo ¿Me vas a pegar? A ver Ajá Por aquí ahora Excelente Están bastante raras Ay mira Allá hay como Un poquito de loot Hola ¿Se puede morir usted? Au A ver Vamos a comer Y vamos a matar a estos Como pueden ver Eso que se ve ahí Es como una especie de loot Que se supone Tuvo que haber Ay dios Me pegué yo solo Serás genio Puedes Ya está Como pueden ver Hay un poquito de loot Aquí Se supone que aquí debería haber un cofre Pero bueno Vamos a ver que nos dan Ay Mending y Potential Ay dios mío Desde cuando dan cosas tan pro Oye mira El nuevo bloque que ilumina A ver Tú Uy Muy bien A ver Uy Muy bien Excelente Vamos para arriba En teoría Pueden salirte cosas Super Chetas Super OP Como les quieran decir En los cofres Y también te pueden salir Cosas demasiado Asquerosas Como La espada que me salió Muy bien Aquí no hay nada ¿Verdad? ¿Qué hago aquí? Fuera ¿Qué hago aquí? Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿Qué hago aquí? Pues lo que hago es llevarme estos Bloques que iluminan Porque me interesan Y creo que no tienen crafteo Creo Uy mira Un banner Muchos banners Oye Muy bonitos Vamos a agarrar esto Y esto Hola tú ¿Cómo te va? Ajá Ay dios Ok Esa no me la esperaba A ver Vamos a volver a subir Ajá Muy bien En teoría ahora no debería tener Ningún problema para subir Ya me deshice De los shulkers De esta zona Pero uno nunca sabe Bien Y vamos para acá Muy bien Exacto Hop 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 A donde quisiera llegar es al barco Porque ahí es donde se encuentran las elitras Miren aquí está No he ido Hola No me toques No me toques Muy bien No me toques tú Fuera Fuera No 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 Ayuda Muy bien Como pueden ver hay un montón de estos tipos Y la verdad es que si molestan Llega un punto en el que te molestan Y bueno Pues eso Quita Tú fuera A ver Quiero más cofres señores ¿Me pueden dar cofres? Aquí no hay nada En serio Que pobre Que pobre está esta end city Esta fortaleza del end Que raro es decir Dios que raro es decir Fortaleza del end Tú Fuera de aquí Bien Ay no Uy Fuck Ok Error Creo que no es sano tener el arco en esta zona A ver Vamos a dejar esto aquí Ay Dios Bueno pues nada Vamos a volver a subir Y me caigo Claro Lo bueno es que tengo feeder falling Así que no me importa mucho caerme No me importa demasiado Pero obviamente es un fastidio Tener que volver a subir todo esto Vamos Vamos Ay Dios Bueno Podemos aprovechar esto Sube 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 Y tú Pégale esto Pégale esto Gracias Puedes bajar Por favor Ahí está Muy bien Hemos llegado al último No verdad Vamos a llevarnos esto ¿Dónde está el barco? Yo quiero saber Bueno el barco está de ese lado Y en teoría debería de estar yo de ese lado Muy bien Excelente Vamos a subir por aquí Porque no sé si la torre O sea no sé si la zona más alta es donde hay un mayor loot Ay hola Pégame Gracias No verdad Parece ser todo lo mismo Parece ser todo de lo mismo Así que No me interesaría mucho La verdad Esta Esta fortaleza de Len No eh No veo yo potencial en esta fortaleza Vamos a ir para allá Hola Ay Dios Ay Dios Que aquí si hay Que aquí si hay gente Que aquí si hay gente Hola Puedes morir Gracias Si 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 Péganme Péganme No hay problema Vamos a subir por aquí Y recemos Porque aquí hay un poco de loot Aunque sea No Nada No hay nada En serio Venga Péganme 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 Con gusto Péganme Péganme Bien Ya se va a acabar O no Cuatro Tres Dos Uno Y caemos aquí Excelente Ajá No creo que en la última sala haya algo Así que lo que voy a hacer es Irme por aquí Por aquí Bien Y me voy a ir Hacia el barco de una vez Porque es que no encuentro loot No encuentro ningún loot bueno Ni nada Hoy Al fin Un poco de loot A ver Muy bien Esmeraldas Oye no sabía que sea Five protection Muy bien Protección Y Mending Bueno Algo es algo Me llevo el cofre Y aquí que tenemos Protección Dos Tres Y mending Y esto Fortuna Y eficiencia Más esmeraldas Y me llevo el cofre Muy bien Muy bien Excelente Me parece perfecto Muy bien Vamos a ir al barco Entonces O podemos investigar Esta última O al barco Prefiero ir al barco Sinceramente Lo suyo sería ir al barco Pero vamos a investigar De esta zona también No vamos a excluir a nadie Ni a nada Ay Que me caigo A ver Esto fuera Vamos a agarrar Los de estos bloques Que iluminan Porque me gustan Me gustan Hola shulkers Como les va Esta infestado De shulkers Muere De Ya Por favor Tu tambien Tu tambien Tu tambien Y el barco Esta de ese lado No se si podre Llegar al barco Me da miedo Ir al barco Si les soy sincero El tan solo Gracias El tan solo pensar Que tener Oye Puedo ir Puedo llegar No creo No verdad Tan solo pensar Muy bien Pues oye Mira Aprovecho esto Y ya llego Muy bien Y ya de aqui Nadie me baja Excelente Tu Te mueres Muy bien Fuera Fuera Uff Agárrate Esparta De aqui Agárrate 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 De aqui Agárrate Muy bien Muy bien Ahora en teoria Aqui deberia de estar El Elytra Donde No lo se Aqui esta La cabeza Del Ender Dragon Ahorita la vamos a agarrar No se preocupen Aqui se supone Que deberia de estar Un Beacon Pero lo quitaron Y se supone Que aqui deberia de estar Un Elytra Bien Bien instantanea Genial Hola Aqui hay Shulkers Si hay Shulkers Uy Ahí esta El Elytra Muy bien Vamos a matar A este Tipo De aqui Venga ya Muérete Por favor No se muere Que acaso Es el Shulker Max Shulker Muérete ya Por favor Me llevo esto Muy bien Vamos a ver Que tenemos por aqui A ver Hay mucho oro Genial Muy bien Y esto Muy bien Me agrada Esto tambien me agrada Muy bien Que me esta pegando Hay otro Shulker Aca Ay si Mirenlo Almugroso Ahi se puede ver Mientras este en esa pose No le podemos hacer nada Pero ahi si que si le podemos hacer algo Uy lo mate de una Que pobre Muy bien Muy bien Esto fuera Y ahora tu aqui Uy 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 Papá Que rico A ver Dejamos esto 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 me lo llevo Y esto como lo llevo Mending Solo tienes mending Ajá Muy bien Por eso me traje esto Aquí vamos a guardar Todo el loot Que hemos conseguido Hasta ahora Ajá Bien Excelente No lo llevamos Muy bien Y esto pues lo quito Muy bien Y aqui tenemos la elitra Aqui tenemos a la elitra Y ahora esto Que se supone que hace Pues si te lo pones Tienes unas alas Invisibles What the fuck What the fuck Por que son Las pu... Que onda Por que The fuck Ok No entiendo que esta pasando Pero bueno En teoría puedes volar Con estas alas Punto final Porque son invisibles Ahi esta What the fuck No entiendo Son como unas alas De mosquitos Y ya esta No pienso Desmantelar este Este barco Osea Tenia pensado en Desmantelar Todos los barcos Que encuentre Pero no Preferi que no Es como una especie De trofeo Sabes Voy a quitar esto Y quito esto Por favor agarralo Bien Excelente Muy bien Pues ya tenemos La cabeza de dragón Tenemos Bloques de estos Que iluminan Tenemos la elitra Como pueden ver Hay como que hubo Un Que se hizo para abajo Pues esa fue la elitra Y bueno Ahora que nos podemos Dar el lujo Nos podemos dar el lujo De volar Hacia esto Esa parte de alla Asi que vamos Muy bien Como pueden ver Dios Que gusto es hacer esto Vamos para arriba Y vamos para abajo Dios Es un gustazo Hacer esto Por Dios Y lo malo Es que se Se va consumiendo Poco a poco Con cada uso Se consume Es lo unico Que le veo malo Pero bueno Yo digo que es normal No si vas a usar algo Que se vaya consumiendo Es lo normal Muy bien Pues vamos a bajar Ya de todo Vamos a bajar Bien Vamos a ver Si no hay gente Por aquí Y esto ya sería La salida Muy bien Excelente Aquí es donde Uy Uf No me vio Excelente Muy bien Pues nada En City conquistada Muy fácil GG Y ahora lo que quisiera Obtener son las Chorus Fruits Estas Me voy a poner A farmar un poco De Chorus Fruits Y Chorus Plant Y todas estas cosas Y los voy a ver Donde los voy a ver Los voy a ver En donde En donde los quiero ver En donde los quiero ver Hmm Pues los voy a ver Allá en En la zona segura En donde está el portal Y les voy a explicar Lo que quiero hacer En siguientes episodios Y pues nada Voy a despedir el episodio Porque este episodio Nada más lo quería hacer Para conquistarla En City Que la verdad Fue un rotundo éxito Pues nada Los veo en un rato Muy bien Pues He decidido Volver a casa De una forma Bastante Peculia Pues ya que tenemos Las elitras Oye Por qué no usarlas Vamos a despegar A partir de aquí Como pueden ver Ahí de fondo De fondo Se puede alcanzar A ver El portal de regreso Así que nada Me la voy a jugar Vamos Y ahí que va Ya estoy planeando Sin ningún esfuerzo Muy bonito Muy bonito Las elitras La verdad Y ahora antes de llegar Puedo hacer así Y Y volver a alzarme Y ahora Aterrizar aquí Ay no Ay no Ahí está Muy bien Pensaba que iba a morir Excelente Pues nada Vámonos de regreso A la 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 zona original Aventamos un enderpearl Ay dios Esos cálculos Esparta Aventamos un enderpearl Ay dios Otra vez En serio Es que estoy tronco Ahorita con las enderpearls Ahí estamos Y volvemos Excelente Y ahora como pueden ver Soy solo yo O cambio de color esto Que hermoso está este bloque En serio Que hermoso está este bloque Venga ahí Captura Listo Excelente Hermoso Excelente Bueno pues Vámonos de regreso Y no pensé en esto A ver Vámonos Excelente Vámonos de regreso Y ahora lo que quiero hacer Es ponerle un breaking A la litra Y ponerle mending Así que no me voy a tardar nada Muy bien Vamos a dormir No me voy a tardar nada Exceptuando el mending Porque creo que el aldeano Que me da mending Está bloqueado Y no me permite Tradear más mending Así que eso será un problema Si es que está Si está trabado Pero bueno De momento seremos felices Y tenemos Un montón de cores fluid Para cocinar Que por cierto La voy a cocinar Para que vean el potencial De nuestro super Horno este Vamos a quitarnos la litra Por si acaso Vamos a quemar Todo esto De golpe Así pum Y en breve Se va a empezar a cocinarlo Cuando termine de Bajar todo esto Muy bien Pues muy contento Muy contento Vamos a ponerle entonces Un breaking 3 A esto A esta mugre La litra Y la cabeza De ender dragon De momento La voy a poner aquí Se ve fea Si Es más Creo que te la puedes poner Creo que te la puedes poner Ay dios Que estoy muy cabezón Y creo que si caminas Ay dios Que habla Guau 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 Ay que bonito Que cosa más curiosa Bueno pues A ver Siltouch Y aquí quiero Creo Muy bien Tenemos esmeraldas Pero no van a ser suficientes A ver esmeraldas Tengo Si tengo Excelente Agarramos esto Y un poquito más Vamos a poner King 3 Y mending Si es que el aldeano ese Quiere que tenga mending Muy bien Ahora libros Aquí tengo libros Agarramos 2 No 3 Muy bien Y ahora vamonos para acá Ahora No me acuerdo cual aldeano era el que me daba mending Que diga un breaking Porque el de mending Que es este de aquí Hola ¿Me das mending? Si Sabe me das mending Excelente Muy bien ahí Y ahí Dame solo uno Muchas gracias Seguimos en contacto Ahora ¿Cuál es el de un breaking? Un breaking 2 Excelente ¿Me sigues dando un breaking? Genial 1 2 Muy bien Seguimos en contacto amigo Y ahora Pues me va a costar un poquito de niveles Igual y no consigo Pero bueno Ya en el siguiente episodio Vamos a ponernos a darle fuerte y flojo al tema Al tema de La La Enderfan La granja de experiencia de Endermans Que la verdad Ya le quiero dar Mucho 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 cañita Mucho cañita Vamos a meterle un breaking 3 Y mending Ahí está Y ya está Ya me la puedo poner Y sin problemas Creo que no se le puede poner Protección Sería un toque de pureza Ponerle protección a esto Es muy eficiente A ver Protección No Protección Vamos a ver si se le puede poner Si se le puede poner Sería genial Uff No Bueno Tendremos que ir Un poquito desprotegidos Pero bueno Muy contento Con la elitra Demasiado contento Ahora me voy a poner esto Y me voy a ir hacia Hacia acá Hacia acá A ver tú Ajá Me voy a ir hacia acá Para despedir el video Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Mucho el video Del día de hoy Que exploramos las NCT La NCT más bien dicho Muy contento Muy contento Ya hemos conquistado La NCT Y bastante Bastante bien O sea Muy muy contento Antes de despedir Quisiera que supieran Que estoy trabajando Un montón En lo que es El aplanar De los spawn chunks Como van a poder ver A continuación Vamos a volar un poco Como pueden ver Ay dios Que no vuelve nada Como pueden ver Estoy trabajando mucho O sea Mucho Porque estos ya son Como 3 por 3 No 3 por 5 De chunks O sea Una barbaridad de chunks Sin contar que son montañas Pero bueno Que le estoy metiendo Un montón Un montón de horas A esto Y me gustaría Que me apoyaran Con un buen like Y que lo compartieran Para que más gente Pueda ver Lo que estoy haciendo Porque la verdad Es que le estoy dedicando Mucho tiempo A esto Y chicos Les tengo una noticia Y es Que después O más bien dicho Cuando estén viendo Este video Posiblemente Yo ya tenga Una especie De micrófono nuevo Porque los que estoy usando Ahorita Son unos audífonos Con micrófono integrado Que están bastante 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 Pero bastante bien O sea Para su función Están super bien O sea Pero super bien Pero Voy a mandar a pedir Un micrófono Con base Sin necesidad de usar Audífonos Para los directos Para que no se vea mal Que esté con los cascos Con el micrófono Y también Porque se supone Que reduce mucho Lo que son Los decibeles De tu voz De los Regula Cosa que este micrófono No hace De los audífonos Y también porque El micrófono De los audífonos Está Está Descomponiéndose Porque No sé si han notado En mis últimos videos Que de repente Cuando grito O cuando me expreso De una forma Muy potente Suena como Si mi voz Se pusiera ronca Pero de una forma Muy brutal Y no me agrada Que suene eso No me agrada Así que nada Voy a invertir En ese micrófono A ver que tal sale Si sale bien Pues les traigo Una review Más unboxing Y si no Pues Simplemente Les traigo El unboxing Y ya está Pues nada chicos Espero que les haya gustado Mucho el video Del día de hoy Recuerda Que me puedes seguir En mis redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter Los enlaces Parece que está hablando El dragón Uy ¿Y está comiendo? No se ve Bueno Parece que está hablando El dragón Los enlaces Están abajo En la descripción De este hermoso video Y pues nada chicos Nos vemos En próximos videos Adiós Dale un beso al dragón Muaah Ha 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 Muaah